Bueno, pues es importante estos espacios que genera la Diputación de Barcelona para la formación, intercambio y sobre todo espacios en los que podemos dialogar, quienes hacemos cooperación internacional descentralizada y es importante sobre todo también en esta ocasión porque hubo participación no solamente de gobiernos locales sino que hubo organizaciones de la sociedad civil, academia, gobiernos locales de Europa, de América Latina en los que podemos llegar a consensos y sobre todo generar confianza también de los procesos de cooperación que se generan.